A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas Un barco frágil de papel, a 13 a veces la amistad Pero jamás puede con él la más violenta tempestad Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón Un barco frágil de papel y poner un corazón A mis amigos les adeudo algún enfad Que perturbará sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tontería A mis amigos les daré cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón Por capitán y poner un corazón Amigo mío, si esta copla como el viento A donde quieras escucharla Te reclaman Serás plural Porque lo exige el sentimiento Cuando se elevan los amigos En el alma Como el viento Si esta copla como el viento Te reclaman No. Guido o Te sigo queriendo como el primer día Con esta alegría con que voy viviendo Más que en el relevo de las cosas vidas En la expectativa de los logros nuevos Como el primer día de un sentir primero Como el alfarero de mi fantasía Con la algarabía de tamborilero Y el gemir austero de una letanía Como el primer día te sigo queriendo Te sigo queriendo valga la osadía Con la garantía de mis pobres sueños Es decir, empeños porque todavía Vive el alma mía de seguir creyendo Como el primer día, como el primer beso Y el primer exceso de melancolía Como la folía del primer intento Como el argumento de una profecía Como el primer día, como el primer día Te sigo queriendo Te sigo queriendo Si no lo diría Sé que no podría Con mis sentimientos Lo que llevo dentro Se transformaría En una jauría Mi filosofía de remordimientos Como el primer día, como el primer día Eres el valero La estrella y el viento de mi travesía Mi filosofía Mi apasionamiento Mi mejor acento Mi soberanía Como el primer día Como el primer día Te sigo queriendo Mi mejor acento Mi soberanía Cuenta conmigo Por si tuvieras Que encontrar Algún motivo Si necesitas algo más Que conformarte Si se te ocurre Por ejemplo Enamorarte Aquí me tienes Siempre dispuesto A ver el mundo Como tú Consciente Consciente De la gente Que te adora De ser un poco La razón De esta pasión Y si resulta Y si resulta Tienes que dejarme No te asombra No te asombra Yo me podría Acomodar Acomodar sin molestarte En un rincón En un rincón En un rincón Donde pudieras De la gente De la gente Que te adora De ser un poco La razón La razón La razón De esta pasión Y si resulta Y si resulta Que no resulta Mi sistema De quererte Cuenta conmigo Nada más Que para verte Y si tuvieras Que dejarme No te asombres Yo me podría Acomodar sin molestarte En un rincón Donde pudieras Acordarte De cuando el tiempo Haya pasado Y tengas ganas Con esas ganas Me encontrarás Cuenta conmigo Cuenta conmigo Yo puse el esfuerzo Y ella la desgana Yo el hondo silencio Y ella la palabra Yo senda y camino Y ella la distancia Y yo puse los ojos Y ella la miraba Quise entre mis manos Retener el agua Y sobre la arena Levanté mi casa Me quedé sin mano Me quedé sin casa Fui raíz oscura Y ella tronco y rama Para que la cuenta Del amor Ella puso el cuerpo Yo el cuerpo Y el alma Ella todo viento Y yo toda montaña Y yo pura resina Y ella pura resina Una noche oscura Se fue de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Cerré las ventanas Cláusuré las puertas Para no llamarla Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa De la madrugada Me quité la vida Para no matarla Yo lo puse todo Vida, cuerpo y alma Y ella, Dios, los ame Nunca puso nada Y ella, Dios, la vida Yo te invito a que pases conmigo este fin de semana Yo conozco un lugar ideal hecho para quien ama A escondidas de toda la gente con el alma de un adolescente Quiero darte las cosas bonitas que siento por ti Te propongo empecemos el viernes con una noche muy loca Y brindaremos el primer champán con un beso en la boca Y después de entregarte mi vida en tres noches de este fin de semana Tú serás una nueva mujer, lunes por la mañana Música Empecemos el viernes con una noche muy loca Y brindaremos el primer champán con un beso en la boca Música 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 Hay que ver, hay que ver Como pasan los años Parece que fue ayer Que pisé un escenario Por la primera vez Tenía tanto miedo Que por hacerlo bien Que por hacerlo bien Me entregué todo entero Hay que ver, hay que ver Como pasa la vida Parece que fue ayer Que dejé mi guarida Para echarme en la vida Para echarme a volar Con mis alas cachorras Y empezar a juntar Pedacitos de gloria Hay que ver, hay que ver Cuanto tiempo ha pasado Yo sigo como ayer Yo sigo como ayer Igual de enamorado De la luz y el color Del amor A hurtadillas Del sencillo valor De las cosas sencillas Nada tengo que ver Nada tengo de mal Ni tampoco de menos Ni he querido jamás Jugar al chico bueno No me gusta el sabor Del arrepentimiento Ni tampoco el color De los predicamentos Si han podido pasar Cosas malas y buenas El balance final Ha valido la pena La hombre sea mejor Que jamás he tenido Es sentir la emoción De la palabra amigo Hay que ver, hay que ver Como pasan los años Parece que fue ayer Que pise un escenario Por la primera vez Tenía tanto miedo Hay que ver, hay que ver Aún lo sigo teniendo 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 Para vivir, hay que tener un gran amor, para vivir, para vivir, se necesita un mundo nuevo, descubrir. Para vivir, por el camino de la vida, hay que seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir, hay tantas cosas que se deben compartir, tantos momentos que se pueden convivir, con la tibieza de tu amor entre las manos. Para vivir, yo necesito de tu amor, para vivir. Para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, por el camino de la vida, hay que seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, hasta morir. Para vivir, yo necesito de tu amor, para vivir. Para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, 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 con la tibieza de tu amor entre mis manos. Para vivir por el camino de la vida Hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz Para vivir hasta morir enamorados Todavía puedo Aunque no lo creas Y a pesar de todo volver a empezar Todavía puedo ser mejor que antes Verás que sorpresa se van a llevar Todavía puedo tomar mi guitarra Todavía puedo volver a cantar Podrán encontrarme por cualquier esquina Escribiendo un tango En la mesa de un bar Todavía siento Aunque no lo creas Que el amor un día Me puede llegar Un tango que tengo en el alma Un tango que nunca lo quise cantar Todavía quiero tener la alegría Que la vida un día Que la vida un día me quiso quitar Todavía quiero salir por las noches A robar mil flores para regalar Todavía quiero creer en la gente Todavía quiero creer en la gente Tener un amigo Pero de verdad Pero de verdad Que sienta mi casa Igual que su casa Comparta mi mesa Vivir no hay mi casa Vivir no hay mi paz Todavía puedo Todavía siento Todavía quiero Volver a empezar Todavía no hay mi casa 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 Te voy a regalar una barca en la playa Te voy a diseñar un sol una mañana Y te voy a llevar a un mundo muy lejano Los dos a navegar, tomamos de la mano Vámonos, que la vida se acaba ya Vámonos, ya no hay tiempo para el dolor Súbete a mi barca de ensoñación Óyeme, entreguemos el corazón Vámonos, que mi tarde se oculta el sol Y el amor es lo único que da calor Súbete a mi barca de ensoñación Óyeme, entreguemos el corazón El tiempo ya pasó, se fueron los veranos Y tus sueños de ayer, tu arena entre las manos No intentes rescatar lo que estás sepultado Mejor ven a volar conmigo enamorado Vámonos, que la vida se acaba ya Vámonos, ya no hay tiempo para el dolor Súbete a mi barca de ensoñación Óyeme, entreguemos el corazón Vámonos, que mi tarde se oculta el sol Y el amor es lo único que da calor Súbete a mi barca de ensoñación Óyeme, entreguemos el corazón Vámonos, que mi tarde se oculta el corazón Hoy camino a los cincuenta, punto y coma de la vida Sin pensar, sin darme cuenta, cerca del punto final Esquivando los espejos, que antes fueron mi alegría Y hoy los miro desde lejos, para poderme peinar Hoy camino a los cincuenta, reflexiones y balances Resistiendo los percances, que muy pronto han de llegar Si no dejo al cigarrillo, se me muere la garganta Porque siento que no canta, como tiene que cantar Me da bronca cuando pienso que se está, que eso fue todo Y que sigo estando solo, por mi forma de pensar Que el amor que yo quería, que a mi vida no llegaba Con una loca fantasía, que jamás pude lograr Hoy camino a los cincuenta, punto y coma de la vida Sin pensar, sin darme cuenta, cerca del punto final Hoy camino a los cincuenta, y aunque nunca te lo diga Lo que resta de mi vida, se los quiero regalar Porque dentro de mi pecho, tengo un sueño todavía Y es un sueño que algún día, sé que lo voy a lograr Me da bronca cuando pienso que se está, que esto fue todo Y que sigo estando solo, por mi forma de pensar Que el amor que yo quería, que a mi vida no llegaba Fue una loca fantasía, que jamás pude lograr Hoy camino a los cincuenta, punto y coma de la vida Sin pensar, sin darme cuenta, cerca del punto final Hoy camino a los cincuenta, y a pesar de lo que digo Por lo mucho que he vivido Ya no me puedo quejar Ya no me puedo quejar Gracias por ver el video